¿Por qué no han arrancado ustedes a operar? No, ya nosotros arrancamos. En el contrato 065 ya tenemos licencia de construcción. Es más, nosotros no podíamos arrancar antes porque solamente nos dieron las autorizaciones y los poderes para intervenir el terreno en el mes de junio de este año. Inmediatamente iniciamos las acciones para obtener la licencia de construcción, que ya la obtuvimos. Estamos en los trámites de licencia ambiental, la cual no podemos continuar hasta que no culminemos el proceso de consulta previa. Es más, el contratante no nos había dicho que eso estaba dentro de línea negra. Entonces, al nosotros darnos cuenta que está dentro de línea negra, estamos en la socialización de la consulta previa. Ya hace 15 días visitaron el terreno los delegados de los pueblos de la sierra y este 24 y 25 vuelven a hacer la visita y estamos en el proceso de consulta previa. Hasta que no se surta lo de consulta previa, no podemos tener la licencia ambiental o la modificatoria de la licencia ambiental para poder construir. Y el 077 nos dieron el acta de inicio el 24 de agosto de este año. Inmediatamente comenzamos los estudios y diseños, pero también nos dimos cuenta que necesita también consulta previa porque el río Cesar hace parte de la línea negra. Entonces, los dos proyectos necesitan de consulta previa. Hasta que no surtamos esos efectos de consulta previa, que ya estamos en la socialización con los pueblos de la sierra, no podemos dar inicio a los proyectos. ¿Esto significa que mientras tanto no están haciendo nada? Mientras tanto no podemos hacer nada porque no podemos incumplir con la ley. Exige para inicio de obras tener la consulta previa. Bueno, hoy nos enteramos que ustedes solamente van a tratar 700 litros por segundo de 1.700 que se producen diariamente. Entonces, prácticamente no van a hacer un porcentaje pequeño. Es totalmente falso. Existe una certificación que nos dio la propia entidad cuando iniciamos la etapa contractual que ahí llegaban 720 litros por segundo. En este momento nosotros constituimos un contrato con una empresa que se llama Hidroingeniería que está haciendo un aforo real en el sitio para ver realmente cuánto llega. Y en una propuesta que nosotros presentamos en Dupar el 8 de junio de este año, le dijimos que nosotros podíamos llegar al tratamiento del 100% del agua residual que llega ahí, sino que a nosotros nos certifica la entidad 720 litros por segundo. Yo no puedo hacer un contrato de 1.000, 2.000, 3.000 litros por segundo si a mí la propia entidad es la que me está certificando que son 720 litros por segundo. Pero, independiente de eso, nosotros realizamos una propuesta por escrito a la entidad que se radicó el 8 de junio, donde le dijimos que podíamos tratar el 100% del agua que llegara ahí siempre y cuando realizáramos un estudio, el cual solamente pudimos realizar a partir de que nos dieron el acta de inicio del 24 de agosto de este año y comenzamos los estudios. ¿Eso implicaría un costo mayor? No, sigue siendo los mismos 514 por metro cúbico tratado. ¿Eso es lo que dice el concejal Hinojosa, que el valor es mayor a lo que está reglamentado en la ley? No, no, no. Es más, el contrato, en el tema tarifario, en el contrato 077, que estamos cobrando 514 pesos el litro por segundo, nosotros lo estamos cobrando, metro cúbico tratado, nosotros lo estamos cobrando, como lo dice el contrato, por metro cúbico tratado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hacemos la inversión, tratamos las aguas, si no cumplimos, no nos pagan. Es una inversión a riesgo que nosotros estamos haciendo. Segundo, el propio contrato lo dice, que entre las obligaciones de DUPAR está establecer los mecanismos tarifarios acorde a la Comisión Reguladora de Agua y Sanamiento Básico, que es la CRA. O sea, al momento de nosotros entrar en operación, él tiene que llevar a consideración de la CRA si esa tarifa que estamos cobrando se ajusta a la norma o no se ajusta, y nosotros nos tendremos que ajustar a lo que diga la norma. ¿Ustedes bajaron las cuentas, las primeras cuentas, el contrato de residuos sólidos es de octubre del año pasado? No, solamente las podemos pasar cuando estemos operando.